Tesla presenta la segunda generación de su robot humanoide. La compañía Tesla ha publicado un video en el que puede verse a su robot humanoide Optimus realizando nuevas tareas. El androide parece haber aprendido a calibrar sus piernas y brazos al detalle, lo que le permite realizar nuevas funciones de manera autónoma. El video muestra a un empleado de la compañía cambiar de posición los cubos de colores que Optimus está clasificando. Y como el robot se adapta a las nuevas circunstancias, también podemos verle tomar distintas posiciones de yoga, lo que muestra su capacidad de equilibrio y control. En pocas palabras, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, acaba de presentar el que ha sido llamado el robot más avanzado de la historia. Su nombre es Optimus Gen 2. Recordemos que hace un año se presentó el primer Optimus y ahora ha llegado la nueva generación. Este robot comparado con el anterior puede caminar 30% más rápido y pesa también mucho menos que el robot anterior, contando con mejor equilibrio. Pero algo de lo más sorprendente es lo que puede hacer con sus manos, ya que es capaz de agarrar objetos tan frágiles como un huevo y llevarlos a un lugar a otro sin lastimarlos ni romperlos. Y es que tiene sensores de última tecnología que nunca antes se había visto, los cuales están en su cuello, en sus rodillas y en sus articulaciones, y también en sus dedos. Según un experto, estos robots ya podrían reemplazar a una persona en la fábrica, pero también podría ayudar a los humanos en su vida diaria, en hacer las cosas en la casa y mandados. En un mundo dueño de Tesla, la empresa que está haciendo estos robots ha prometido que iban a costar 20.000 dólares. Pero dime tú, ¿crees que estos robots van a ser capaces de sustituir a las personas? ¿Estarías tú dispuesto a tener este robot en tu hogar? Te leo en los comentarios. La inteligencia artificial sin duda está avanzando bastante y parece que los robots también lo harán. Y según expertos, esto podría ayudar a las personas o también podría acabar con ellas. La verdad no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Sin duda la nueva generación del robot óptimo se ve impresionante en cuanto a destreza, porque en lo físico no ha cambiado mucho. Y bien, para más videos como este te pido que te suscribas a este canal, donde demostraré tecnología que tú no conoces. Recuerda que con la tecnología todo es posible.